La UCO destapa indicios de amaño en el contrato de 2,9 millones del Centro Superior de Deportes que adjudicó al socio de Begoña. Dice el informe de la UCO que uno de los datos que los investigadores subrayan que ha enviado al juez Pignado es que no aparecen los informes de apertura de plicas generados por la plataforma de contratación del sector público. Se trata de un aspecto relevante por cuando el registro de este trámite esencial en la transparencia de toda adjudicación no ha podido ser localizado. En la documentación recabada por la UCO con el Centro Superior de Deportes organismo que depende del gobierno no hay rastro de ese informe de apertura de plicas es decir, de las ofertas selladas que han de ser abiertas de forma estrictamente arregladas en cualquier adjudicación para evitar amaños. Hasta ese momento Innovates iba por detrás de la licitación tras valorarse las plicas que no se sabe cuándo se abrieron. La empresa del socio de Begoña Gómez superó a sus contrincantes por un ajustadísimo resultado. 89 puntos para Innovates, 88,6 para su competidora. Señores, esto es de Aurora Boreal. Señora Cabello, explique usted exactamente qué es lo que ha pasado según el informe de la UCO. Una de las garantías que se tiene cuando se concurre a una licitación pública es que la información sea secreta hasta que se abren los sobres. Eso es así. Entonces, la gente presenta, o sea, los que acuden a la licitación van presentando sus ofertas en una serie de sobres. En este caso puede que sea ya contratación electrónica. O sea, que todo esto ya que antes se hacía con sobres físicos se hace también por internet. Y entonces todos se abren en un acto, en fin... ¿Cómo público? Sí, público. Por ejemplo, el sobre uno no se hace en acto público, que es el que lleva todos los temas administrativos y tal. Pero luego la oferta, por ejemplo, económica se hace en público. Y claro, se hace todo a la vez porque si no... ¿Dónde está el truco? Pues hombre, si tú tienes información de que tu competidor ha ofertado 5 y tú quieres llevártelo, pues ofertas 5.25. Entonces, esto es un elemento muy relevante que efectivamente si la UCO lo está detectando es serio. O sea, quiere decir que se manipularon los sobres. No, no. A ver, yo no he leído el informe de la UCO. Pero si es la noticia, lo que dice es que no hay constancia de cómo se abrieron y cuándo se abrieron esas ofertas. Y eso es un elemento irregular. Y si no hay constancia de que se pudo manipular. Por ejemplo. Sí, no sabe si se hizo como se debe hacer. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, la UCO lo pone... Que igual se hizo como se debe hacer, que tampoco en este caso, lo que pasa es que no lo han detectado. No han encontrado que tal como... La documentación. La documentación. Que tiene que estar en el expediente de contornación. Que tiene que estar, claro. O sea, entonces, alguien ha manipulado esto. ¿Por qué? ¿Porque está todo bien? No. Yo, como ciudadano español, que paga muchos impuestos, tiendo a pensar que si falta ese papel de un expediente donde están amigos de Moncloa es porque alguien lo ha manipulado para que no sepamos la verdad. Porque si hubiese algún... si no hubiese ningún inconveniente, pues nadie habría manipulado ese expediente. O sea, esto se hace, como decía el santo, la gente se oculta para pecar. No para hacer el bien. Pues exactamente esto. Que es un elemento importante que ha detectado la UCO y que luego tendrán que valorar si es que se ha perdido el informe, si no estaba, si es un registro informático. Bueno, pues eso es un elemento importante. O sea, para eso ahora están los procedimientos judiciales. Porque a partir de ahí el juez tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que llamar a uno, porque si luego llega uno y dice, no, es que pasó esto. Y está meridianamente claro, oye, pues no pasa nada porque es una justificación. Pero usted lo tiene que justificar. Y que es una mesa de contratación, que es un órgano colegiado. O sea, en la mesa de contratación hay un presidente, hay un secretario, hay una serie de técnicos. O sea, vamos a ver... Tres, cuatro, cinco personas. Son varias personas. O sea, pues a lo mejor el juez, con ese informe de la UCO, yo, pues a lo mejor lo que haría sería, voy a citar a toda la mesa de contratación para que me diga si realmente se abrió, en qué condiciones se abrió, o es que ahí pasó algo que no es lo correcto. Porque además, doña Arantxa, usted corríjame, por favor. No es que además haya solo un documento, sino es que además hay un acta, donde los funcionarios allí presentes dicen haber visto esa documentación y ser cierto que... O sea, que realmente, o sea, es que es más serio de lo que... No, que se ha perdido un documento, ¿no? En un pliego, en un concurso puede haber miles de folios, depende un poco del tema de la subasta. Son contratos de tres millones de euros, quinientos millones de pesetas. No es que sea enorme, pero bueno, ya tiene una cierta enjundia. Claro, pero es que además hay actas. Tampoco está el acta, porque claro, en el acta firma el funcionario que está, miembro de esa mesa, el presidente. Ahí se recogen las incidencias, porque si hay alguna incidencia hay que comunicárselo al licitador. Oiga, que a usted le falta tal acreditación, tal documento. Esto no está suficientemente acreditado. Este papel está caducado.